Noticias MBS presenta Media Telecom, Convergencia Plena, la revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información, con Gabriel Sosa Plata, Irene Levi, y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, esto es martes de telecomunicaciones, martes de Media Telecom, Convergencia Plena, y ya estamos aquí, mi queridísimo Gabriel Sosa. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Hola, Irene Levi, muy buenas noches y muy buenas noches a nuestros radioescuchas. Ahora, danos tu dirección de Twitter de una vez. Ah, sí, cierto, arroba, telecom y medios. Y el mío es arroba, soy Irene Levi. Ahora, no nos acompaña físicamente Jorge Fernando Negrete, porque él está en Dubái, él está en los Emiratos Árabes Unidos en la conferencia de la UIT de telecomunicaciones y tendremos un enlace con él y nos platicará cómo está el clima, ¿no? No es cierto, nos va a platicar cómo está el clima, pero de las telecomunicaciones. Sí, datos muy importantes, ¿no? Lo que se han generado allá. Esperemos que Jorge Fernando nos tenga información al día de lo que está pasando en este importante sector. Interesantísimo. Interesantísimo, ¿no? Interesantos los planteamientos que se han hecho allá en Dubái. Sí, y también estará con nosotros, vía telefónica, el maestro Guillermo Mastrini. Él es profesor y director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Pues es una referencia para todos los estudiantes de comunicación y los que se dedican a estas cuestiones. Es una referencia en el análisis de los medios de comunicación, en concreto de los medios públicos. Quédese porque va a estar muy interesante esta charla con él. Por los tres años de esta ley de medios allá en Argentina, que se ha convertido, pues, digamos, en un tema fundamental del debate sobre la manera en cómo se deben regular o no los medios de comunicación, en particular la televisión, y todas estas reglas que existen, por ejemplo, para la propiedad cruzada, que ha sido también todo. Que ya sí tienen y nosotros no tenemos esas reglas. Exactamente, pero que ha generado también una enorme polémica. Así es, y también tendremos al doctor Raúl Trejo del Arbre, que nos dará su comentario, como cada dos programas estará vía telefónica con nosotros. Así que quédese, no se vaya, va a estar interesante, platicaremos de esto, otras noticias. Y recuerdo, el teléfono en cabina es 5166-1025, estamos en vivo desde Noticias MBS, en el 102.5 de FM. Llámenos y platíquenos cómo ve las cosas en telecomunicaciones. Espectro Noticioso. Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió las bases preliminares para someter al concurso el despliegue de infraestructura para la instalación de fibra óptica en localidades donde los servicios de telecomunicaciones no han llegado o no hay suficiente cobertura, lo que se conoce como fibra al nodo. Por el momento, las bases publicadas incluyen seis municipios de Guanajuato. Alexis Milo Caraza, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dijo que la condición que impuso a la Comisión Federal de Competencia la fusión entre Grupo Televisa y Usacel, la telefónica de Grupo Salinas, de realizar en no más de 24 meses la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, blinda tanto la transición a la televisión digital terrestre, así como la licitación de nuevas frecuencias para televisión abierta digital. El comisionado aclaró que ambos procesos continúan su curso de manera regular. Hasta en tanto no haya nada que nos detenga, tenemos que seguir trabajando lo más rápido posible, dijo el comisionado. Santiago Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información, Canieti, comentó que si bien ha habido logros importantes en México en este sector, aún hay muchos retos por cumplir. Entre los desafíos, el más importante es que se incluya en las cuentas nacionales del gobierno las cifras correspondientes a TIC, además de crecer los servicios de valor agregado, fortalecer y formar incubadoras que ayuden a replicar los casos de éxito de las grandes empresas de software. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEN, analiza alojar a un operador mayorista en la banda de 700 MHz, el mismo modelo de negocios que propuso impulsar el conglomerado de medios MBS y que no convenció al gobierno mexicano. Uno de los modelos que estamos analizando es precisamente un operador wholesale, que dé capacidad y creemos que esto puede ser un segundo esfuerzo para dar un florecimiento mucho más robusto a los operadores móviles virtuales, expresó el titular de la Comisión, Moni de Swan, durante una entrevista en Futurecom, un evento de telecomunicaciones en Brasil. Los operadores móviles virtuales, MVNO por sus siglas en inglés, rentan capacidad de otras compañías de telecomunicaciones para ofrecer servicios de telefonía móvil, es decir, que no cuentan con concesiones sobre el espectro radioeléctrico y aunque en México no existe una firma dedicada a esto, Megacable y Maxcom usan este modelo para ofrecer servicios de celular. MBS propuso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes crear un carrier de carriers, un operador cuya función iba a ser vender capacidad para transmisión de señales en la banda de 2.5 GHz, donde la firma tiene la mayoría del espectro. Aunque la Secretaría consideró viable este modelo de negocios, no se llegó a un acuerdo con la contraprestación que exigió a cambio el gobierno, por lo que decidió anunciar un proceso de rescate sobre esta banda a principios de agosto. El reto en materia de gobierno digital que debe enfrentar la próxima administración es lograr que el 100% de las transacciones en línea del iGobierno sean automáticas y que se cuente con mejor administración de los recursos en tecnología en más dependencias, dijo Carlos Viñegra Beltrán, titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. En el aspecto transaccional, que significa que los ciudadanos pueden hacer los trámites en su totalidad en línea, el progreso que tenemos reportado en las Naciones Unidas es de 78% en los de alto impacto y 68% para el resto de los trámites y servicios, pero la parte restante es la más complicada, expresó. En caso de que el Poder Legislativo no apruebe una partida presupuestaria para el subsidio de decodificadores y antenas, el apagón analógico fracasará en el país, dijeron analistas. No sabemos cómo será el proyecto de presupuesto, pero es algo fundamental. De otro modo, va a ser un fracaso la digitalización de la televisión. Y esta es la apuesta de algunos jugadores. Quisieran ver derrotada a la Cofetel cuando sabemos que ha sido el Congreso el que obstaculizó este proceso, comentó Gabriel Sosa Plata. América Móvil solicitó que uno de sus ejecutivos asuma un puesto adicional dentro de la Junta de Supervisión de Telecom Austria, en un nuevo paso para aumentar su influencia en la empresa. La propuesta es integrar a Óscar Monjosque en el directorio. La próxima Junta de Accionistas pre-elegirá a un nuevo presidente de la empresa será el 23 de octubre, para que el puesto lo ocupe Rudolf Kemmler, el nuevo líder del holding estatal austríaco OELA, que posee una participación de 28.4% en la empresa de telecomunicaciones. Estas y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx. Espectro Noticioso Pues ya estamos de regreso, interesantes noticias. Y Gabriel, otra noticia que creo que no comentamos la vez pasada, es este tema que me comentabas fuera del aire sobre la utilización del FONC, este Fondo Nacional para la Cobertura Social, que se quiere utilizar para comprar decodificadores para este adelanto de televisión digital en abril del próximo año en Tijuana, ¿no? En Tijuana, que fue un anuncio, lo recordarás, Irene, y seguramente nuestros radioescuchas, que hizo el presidente de la República, justo porque anunció una serie de programas ahí en Tijuana, y entre estos se habló del apagón analógico que está previsto para abril del año 2013. O sea, faltan ya realmente muy pocos meses. O sea, seis meses, siete meses, cara. Exactamente, y obviamente se ha generado un debate muy interesante porque, en primer lugar, pues no hay campañas de difusión todavía. Es decir, todavía no sabemos qué está pasando con la televisión digital en mucho... Tú platicas, digamos, con la gente... No saben ni qué es. No saben todavía ni lo que es. Sí. Y ya, sin embargo, el próximo año, pues está pensada... Tijuana, digamos que va a ser un laboratorio para llevar a cabo el apagón analógico de la televisión, pero después, en noviembre, es la otra fecha importante donde están consideradas varias de las ciudades fronterizas, entre ellas Monterrey, misma. O sea, realmente estamos hablando de ciudades con una enorme población, y lo que se pregunta es si realmente el gobierno podrá alcanzar la meta de llevar a cabo el apagón analógico en estas ciudades, porque obviamente hay que subsidiar los decodificadores, que hay que decirle a nuestro Radio Escucha, sirven para que, pues no tire a la basura su televisión analógica, ¿no? No, no la tire, no la tire, ¿eh? No, no, exactamente, pero cuesta mucho dinero. Se están utilizando estos recursos, como bien dices, del FONCOS, que también ha sido cuestionado, hoy escribe Javier Tejado, por ejemplo, de Televisa sobre este tema, diciendo que es un uso ilegal, pero comentábamos fuera del aire que habría que verlo, ¿no? No dice por qué exactamente. Yo estoy de acuerdo que habría que estudiar el tema, porque efectivamente el fondo es para cobertura social, sin embargo yo creo que se está logrando cierta cobertura social, no solamente en el tema de radiodifusión, que también ya es telecomunicaciones, sino por esta otra cuestión que adelantar el apagón analógico implica desocupar la banda de 700 y acelerar de alguna manera su licitación, ¿no? Exactamente, una especie, decíamos, como de subsidio cruzado, y una acción que obviamente toma el gobierno ante el congelamiento de recursos que se ha venido haciendo en la Cámara de Diputados. Uno quiere liberar estos recursos para llevar sobre todo a los hogares con menores recursos, estos decodificadores, que les permitirían afrontar esta transición. Pues sí, pues muy interesante el tema, a ver si tenemos en un momento oportunidad de platicarlo más. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya, estamos en MBS 102.5, el teléfono en cabina es 5166-1025. Quédese con nosotros. Síguenos en Twitter, arroba Media Telecom, y en Facebook, Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom, Convergencia Plena, Telecomunicaciones para el Desarrollo de México. Ya estamos de regreso, vamos a tener, ya están contactando al maestro Guillermo Mastrini. Al doctor, al doctor. Ah, doctor, bueno, maestro porque es profesor. Eso sí, y todos lo respetamos como maestro por estos tres años. Estos tres años de la ley de medios de Argentina, que suscitó una serie de problemas, en tratándose de propiedad cruzada de medios. Déjeme nada más poner antecedentes de qué se trata esto de la propiedad cruzada. En México no tenemos regulación al respecto. De hecho, Observatel hace poco hizo un foro junto con Fundación Extel, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para empezar a poner en la agenda este tema de manera académica. ¿Qué significa? Significa que existen en algunos países ciertas restricciones para que los que detentan medios de comunicación impresos no tengan una influencia importante en medios de comunicación electrónica y viceversa. De tal suerte que se puede evitar que haya una preponderancia de opinión de un solo grupo de interés en un país o en un determinado territorio. Esto ya está regulado en algunos países. Entonces, se prohíbe, por ejemplo, que una cadena nacional de televisión tenga un porcentaje alto en un periódico nacional, etcétera, etcétera. Esto es propiedad cruzada de medios. Y pues entiendo que ya tenemos en la línea al doctor Guillermo Mastrini, que nos platicará sobre esto y otros temas. Doctor Mastrini, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Estoy aquí en cabina. Soy Irene Levy y estoy con Gabriel Sosa Plata. Buenas noches, Irene. Buenas noches, Gabriel. Gracias, Gabriel. Doctor Mastrini, pues muy agradecidos por que nos tome usted la llamada y estamos viendo que están cumpliendo tres años de la ley de medios. ¿Nos podría platicar un poquito qué ha sido esta ley de medios, los puntos más importantes? Y bueno, pues el conflicto que hay ahora, que entendemos que el día límite es el 7 de diciembre para solucionar el tema de las inversiones en el tema de Clarín, ¿no? Bueno, efectivamente, en el año 2009, en octubre del 2009, se nació una ley de servicios de comunicación audiovisual, que es una situación bastante importante porque regula por primera vez en muchos años la comunicación en el Congreso, ¿no? En Argentina, una de las particularidades que tenía la regulación de los sistemas de medios es que las leyes se habían hecho en periodos dictatoriales y que había una enorme dificultad para regular desde el Congreso los sistemas de comunicación y por primera vez en 50 años se puso a enseñar una ley que regule el sector audiovisual y que es un paso adelante muy significativo. Además, porque esta ley está basada en principios de libertad de expresión, además plantea una situación de límites importantes a la concentración de la propiedad de los medios, plantea un diseño institucional en materia de la autoridad de aplicación de la ley de control de los medios públicos pluripartidarios, es decir, los directorios están conformados por miembros del gobierno, pero también por miembros de la oposición política, de la segunda y tercera minoría parlamentaria, y finalmente, porque fomenta la producción nacional de contenidos audiovisuales. Entre las cuestiones que se planteaban era que aquellos grupos de medios que tuvieran más licencias de radio y televisión que las permitidas por la nueva ley tenían un plazo de un año para adaptarse a la nueva ley, es decir, que en aquellos casos que tuvieran que excedieran esta cantidad de permitidas tenían que venderlas a quienes ellos quisieran y adecuarse a la nueva ley, o sea, legislaba retroactivamente. Esto fue apelado por el Grupo Clarín, que era uno de los principales grupos afectados por esta medida, y planteó que este artículo era inconstitucional. En estos momentos todavía no hay una resolución de la justicia al respecto, pero lo que ha ocurrido es que lo que consiguió el Grupo Clarín fue que se dictara una medida cautelar, es decir, que no se innovara en la materia hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Lo que ocurrió es que la Corte Suprema recientemente dijo que, como la cuestión de fondo no se resolvía, tres años de medida cautelar era suficiente, y que entonces ahora tenía que, hasta que no hubiera cuestión de fondo, aplicarse la ley. Y por lo tanto, efectivamente, el 7 de diciembre del 2012, salvo que hubiera de aquí hasta ese momento algún fallo de primera instancia, el Grupo Clarín también va a tener que cumplir con la cláusula de desinversión y adecuarse a la normativa de la ley. Guillermo Mastrini, buenas noches, Gabriel Sosa. Esta reforma, esta ley de medios, fue calificada como una ley fundamentalmente en contra del Grupo Clarín, y ahí se ha generado, pues, se ha polarizado el debate. ¿Cuál es tu percepción al respecto como un investigador, finalmente, de la Universidad de Buenos Aires y de Quilmes? A ver, probablemente esto, a ver, yo creo que hay que discernir dos cuestiones. Una son las motivaciones que se han llegado, que se han llevado al gobierno a sancionar la ley. Probablemente, algo de lo que tú dices, este, algo de lo que tú dices, efectivamente, sí, efectivamente, en parte el gobierno tenga una motivación que no sea estrictamente la democratización de la comunicación. Pero yo creo que como investigadores, lo que tenemos que pensar o evaluar es si la ley es correcta o no. O sea, los motivos por los que se han asociado la ley, cada uno sabrá. Digamos, por empezar, que son difíciles de discernir, y por otro caso, son poco importantes. Y en ese sentido, yo creo que, más allá de que esos han sido los motivos, yo creo que la ley está bien fundamentada y es correcta, digamos. Como toda ley es perfectible, no existe la ley absolutamente que resuelva todos los problemas de algún sector. Pero es una ley que avanza, digamos, en relación a lo que teníamos, a lo que teníamos y el escenario que propone, creo que es correcto, que es interesante, que plantea desafíos a futuros. Por supuesto que hay que seguir regulando, por supuesto que hay que seguir mejorando, y también hay que decir, y esto sí es una crítica que yo le hago al gobierno, más allá de la ley, y es que la aplicación de la ley ha sido menos democrática que su redacción. Digo, los contenidos que están en la ley son estándares, cumplen con todos los estándares internacionales de libertad de expresión. Esto ha sido señalado, por ejemplo, por los relatores de la libertad de expresión, tanto de la ONU, Frank Larrue, como de la OEA, Catalina Botero. Sí, la han calificado como una ley modelo, ¿no? Sí, sí, yo creo que es modelo en varios sentidos. Creo que es modelo porque demuestra que se puede regular en relación a un interés público que no está definido sólo por los intereses de los grandes medios, ¿no? Nosotros en América Latina en general tenemos una experiencia de que el interés público ha sido asimilado al interés de las grandes corporaciones de medios. Y esta ley un poco rompe con esa inercia de tantos años en la región, y dice, bueno, esto no quiere decir que hay que ir contra los grandes medios, sencillamente que el interés público, el interés común, el interés de todos, es precisamente eso, ¿no? Y no es sólo el interés de los grandes medios masivos de comunicación. Por lo tanto, hay parte de los intereses de la sociedad en su conjunto que se alejan de los intereses corporativos. Por ejemplo, cuando una empresa de un tamaño considerable hace abuso de posición dominante y con eso consigue prácticas anticompetitivas que impiden el desarrollo de nuevas empresas, uno podría decir que está atacando la libertad de expresión y que está atacando el interés público en el sector audiovisual. Y esto es una práctica bastante habitual en América Latina, que sin embargo, las compañías, las grandes asociaciones de propietarios de medios jamás denuncian, ¿no? Así que, bueno, eso. Yo creo que es modelo de necesidad y creo que, aun cuando, insisto, es perfectible, creo que, por ejemplo, hay temas como la convergencia que han quedado sin regular de manera absoluta, me parece que es un avance y que es, no sé si usaría la palabra modelo, pero sí un avance significativo en una regulación más democrática de la comunicación. De Argentina y, desde luego, de Latinoamérica. Doctor Massini, ¿nos aguanta un corte y regresamos con usted para hacer un par de preguntas más? Por supuesto. Muchísimas gracias. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso aquí en Media Telecom Convergencia Plena y estamos platicando con el doctor Guillermo Mastrini, que está en Buenos Aires. Él es profesor y director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, y además titular, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, ahí en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Doctor, gracias por esperarnos en el corte. No, por favor, gracias. Queríamos que nos platicara un poquito para el auditorio mexicano el peso del Grupo Clarín y por qué ha significado esto un gran revuelo en Argentina, qué es el Grupo Clarín y qué medios controla, y qué le están pidiendo específicamente que venda el 7 de diciembre. Bueno, el Grupo Clarín es un conglomerado de medios muy significativo que cobró importancia a partir de la década del 90, a cuando se modificó la regulación para permitir que los medios gráficos tuvieran medios audiovisuales. Básicamente está compuesto por el principal diario de la Argentina, que además es uno de los más vendidos en la lengua castellana, digamos, somos por cantidad de ejemplares, vende aproximadamente unos entre 350.000 y 400.000 diarios por día, los días de semana, y llega a 600.000 o 700.000. Ya quisieran muchos periódicos de aquí llegar a eso. Por eso digo, es un diario muy importante, en una época era el más vendido en lengua castellana, ahora creo que ya ha sido superado por algún diario español, pero está haciendo cuenta entre los más vendidos en lengua castellana, tiene uno de los principales canales de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Canal 13, que siempre está disputando entre ser el primero o el segundo en audiencia en la Ciudad de Buenos Aires, tiene... Televisión restringida, ¿no? Televisión de paga. Cablevisión. Tiene Cablevisión, que es el principal distribuidor de cables, que domina más del 50% del mercado, tiene agencia de noticias, productora de cine, una radio importante, tiene diarios en el interior del país, canales de televisión en el interior del país, es decir, es un grupo mediático con una fuertísima presencia en todo el país y que ha crecido mucho a partir de la década del 90 y que tiene, digamos, y que ha desplegado posiciones anticompetitivas en muchos mercados, especialmente en el mercado del cable, digamos, ¿no? Entonces, este... ¿Y qué tiene que vender, doctor Mastrini? ¿Qué es lo que tiene que vender el 7 de diciembre? Hay una limitación que yo creo que es la que más le afecta. Debería vender varias licencias, pero sobre todo lo que la ley establece es que en una misma área de cobertura, es decir, en una misma ciudad, no se puede tener servicios de distribución de cable y de televisión abierta. Pues eso es muy importante y eso es lo que llamamos propiedad cruzada de medios, que sí regula la ley de medios en Argentina, pero no en México. Pues estaremos muy pendientes, doctor Mastrini, de lo que suceda el 7 de diciembre. Mi felicitación por su trayectoria y sus artículos que leemos con interés aquí en México y sus libros. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y un abrazo hasta allá, hasta Buenos Aires. Un abrazo para ustedes, que estén bien y que sí, hasta pronto. Gracias, Guillermo. Gracias, hasta luego. Bueno, pues interesante, no interesante lo que nos está comentando el doctor Guillermo Gás. Muy interesante, ¿no? Mastrini, por ejemplo, un tuit, y con esto antes de entrar con la colaboración del doctor Raúl Trejo de Larve, un tuit de Cristina Fernández, que se dio justo en estos tres años. La presidenta de Argentina. La presidenta de Argentina dice lo siguiente, de cinco mil licencias de radio y televisión, cuatro mil quinientas pertenecen a dos mil quinientas personas. Doscientas cincuenta están repartidas en veinticinco grupos y las otras doscientas cincuenta en un solo grupo. ¿En Clarín? En Clarín. Así es, pero nada que ver con la concentración de aquí. Y nada que ver con los twitters, ¿no? Porque ya quisiéramos un tuit de esos aquí, ¿no? Sí, ¿no? Que el presidente, imagínate el presidente Calderón diciendo... Bueno, antes o después de las elecciones, ¿no? Pues bueno, ya ni sabe uno, pero bueno. Pues ya tenemos en la línea, como cada dos programas, a nuestro queridísimo doctor Raúl Trejo del Arbre. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento de escucharlos y de conversar con ustedes. Si bien, ¿qué tal? Saludos a Gabriel también. Igualmente, doctor Trejo. Te escuchamos, doctor. Gracias. Bueno, voy a hablar acerca del Vester Gordillo. Yo sé que este programa no es de asuntos educativos ni sindicales. Vamos a perder audiencia, doctor. No, o a lo mejor la ganamos, ¿no? Yo creo que la ganan, igual que la ganó el periódico Reforma, que se ocupa hoy en su primera plan acerca de este asunto, la señora Gordillo publicó un documento el lunes en el mismo Reforma, en donde menciona una serie de críticas a las mujeres que trabajan y dice que como trabajan descuidan la formación de sus hijos y que a eso se debe la crisis moral que padece el país. En el mismo diario, en otros medios, distintas voces se han ocupado de descalificar estas opiniones tan injustas, yo diría, y tan parciales de la extravagante lideresa del Sindicato de Maestros. Y ha sido tanto el ruido sobre ese tema que creo que no se ha leído todo el documento en donde, aparte de estas que ya he mencionado, aparecen otras críticas de la señora Gordillo, sobre todo a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías. La tesis Gordillo, como le podríamos decir sobre esos medios, sostiene que cuando la familia dejó de ser el centro de formación de los valores, ese sitio, lo cito textualmente, fue ocupado por otros sistemas de comunicación y en vez de crecimiento espiritual, ahora tenemos entretenimiento sin valores a causa, lo vuelvo a citar, del excesivo consumo de televisión chatarra y el abusivo uso de instrumentos lúdicos envueltos en ropajes de tecnología, también chatarra. Me parece que estamos ante un cuestionamiento a la cultura audiovisual tan estridente que podremos emparentarlo con aquellas exageraciones apocalípticas contra las que hace medio siglo casi advertía Humberto Eco o con el sobremencionamiento tremendista de la televisión que hace el también italiano Giovanni Sartori en el menos sólido, yo diría, el más desafortunado de sus libros. Sin duda, la televisión contribuye de manera muy importante a edificar un entorno de trivialización en el tratamiento de los asuntos más variados, pero lo que hace falta no es demonizarla, sino crear delante de la televisión los contrapesos que permitan que tengamos otras versiones de la realidad frente a las que presenta la televisión. Sobre todo en ese caso mexicano, ustedes acaban de comentar la inusitada concentración de muchas frecuencias en cuatro manos, la de dos personas que tenemos en nuestro país, lo que hace falta es que haya más opciones en el campo de la televisión. Pero nada de esto dice la señora Gordillo. Peor aún, hasta hace muy poco tiempo, ella misma y sus sindicatos se rendían ante el poder de la televisión privada, con la cual tenían un canje de legitimación y negocios. No olvidemos que en el gobierno anterior, hace muchos años, aliándose con la fundación de la señora Marta Zagón de Fox, Gordillo y su sindicato fueron parte del Canal de las Estrellas con un programa dominical supuestamente destinado a orientar a padres de familia. Y hace demasiado tiempo, en junio del 2009, la señora Gordillo y Emilio Escarra Gallán anunciaron un programa de concursos con el que pretendían promover, decían, una educación de calidad. El repentino desengaño de la señora Gordillo acerca de las capacidades de la televisión privada no se debe a que haya constatado de repente que esa calidad en Televisa o Televisión Azteca es inexistente. Creo más bien que su rebeldía anti-mediática se origina en intereses más personales. No es un secreto que algunos personajes de Televisa o cercanos a esa empresa promovieron la película de panzazo y la campaña para abatir la indolencia de no pocos maestros y del sindicato. En fin, el documento que suscribe la señora Gordillo apareció ayer en dos planas completas en un suplemento del periódico Reforma. Allí aparece también un desplegado de un grupo sobre el cual habría que comentar quizá en otro momento que se llama Educación e Información de Valores que dice casi lo mismo y que es un grupo impulsado por el CENTE. Se trata de tres desplegados a plana entera. Reforma le dedicó su nota principal de este martes a la ligereza del texto de Gordillo contra las mujeres que trabajan pero antes, ayer lunes, publicó esos tres desplegados que según las tarifas del periódico deben haber costado más o menos 690 mil pesos. Así que difundir y luego subrayar los disparates del CENTE y su lideresa es, antes que nada, un buen negocio. Desde luego, doctor, lo que sí sorprende es que ella siendo mujer pues ataque a las mujeres que trabajan. Será porque ella no trabaja pero sí sorprende y desde luego ofende al resto de las mujeres, ¿no? Yo creo que ha sido una declaración muy desafortunada. Ella habla de doble moral como si no hubiera una moral cuestionable en esas posiciones en el reconocimiento a la mala calidad de la televisión olvidando que ella misma contribuye a esa mala calidad e incluso olvidando que si hay instituciones con una moral por lo menos cuestionable son lamentabilizadamente los sindicatos. Pues muy interesante, doctor. Como siempre, te agradecemos tus atinados comentarios y pues platicaremos dentro de dos programas. Gracias, Irina. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Y vamos a un corte. Regresamos cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco. No te desconectes. Media Telecom. Convergencia plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom. Convergencia plena. Media Telecom Américas. Como le informamos aquí, la semana pasada se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, Future Coms, en donde se dieron distintos anuncios internacionales, entre los que se encuentran que Colombia, Brasil y México, países que adoptaron el estándar hacia Pacífico para la banda de 700 MHz, acordaron liberar la banda del dividendo digital el próximo año, con el objetivo de que la estandarización contribuya al interés de nuevos operadores internacionales para invertir en la región. Un accionista minoritario de Tim interpuso una demanda contra Telecom Italia por considerar que la empresa europea ha ejercido indebidamente su poder de control de la compañía, causando daño a sus accionistas y a Tim al nombrar a funcionarios presuntamente fraudulentos. Sin embargo, el proceso legal quedó desestimado porque la empresa demandante posee menos del 5% de Tim. El proyecto de ley que creará la superintendencia de telecomunicaciones chilena, SuperTel, estará listo el primer semestre de 2013. Tras un intenso debate sobre las facultades del organismo, el actual proyecto contempla que la superintendencia de telecomunicaciones tendrá a su cargo todos los temas técnicos de la industria, mientras que los temas que tengan que ver con la ley del consumidor, por ejemplo, publicidad engañosa u ofertas que no corresponden al servicio que se está entregando, serán temas de dominio del Servicio Nacional del Consumidor. Por otro lado, en lo relativo a la televisión, la superintendencia de telecomunicaciones no cumplirá ningún rol en la entrega de concesiones a esta industria y tampoco fiscalizará temas de contenido. Toda esa responsabilidad quedará en manos del Consejo Nacional de Televisión. También en Chile se dieron a conocer los números del balance de la portabilidad numérica. Claro, Subsidiaria de América Móvil en ese país mantuvo la mayor recepción de números móviles por portabilidad, con un saldo de 6.646 números, mientras Movistar se mantiene como el principal perdedor de líneas móviles al donar 21.000 números durante los últimos 30 días y recibir solo 15.000. América Móvil anunció que dio por terminado un acuerdo para adquirir la totalidad de la empresa Digicel en El Salvador. El gobierno de El Salvador dijo en octubre del 2010 que América Móvil solo podría concretar la transacción si primero renunciaba a parte del espectro que opera en el país. En la moderna ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, se desarrolla E2 Telecom World. Cinco días de debate y reflexión sobre la transformación radical de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sus implicaciones para las estrategias competitivas, políticas y de regulación del sector. En la conferencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los involucrados de la industria, tomadores de decisiones y pensadores clave de todo el ecosistema TIC y de distintas partes del mundo, se encuentran reunidos en una plataforma única. Proveedores de servicios, operadores, reguladores, organizaciones internacionales, grupos de análisis sobre tendencias digitales, la academia y los medios de comunicación a escala global. E2 Telecom World no es el único evento, pero es el encuentro y Media Telecom se encuentra presente. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas Ya estamos de regreso en Media Telecom Convergencia Plena y tenemos en la línea a nuestro querido colega y amigo Jorge Fernando Negrete que ahora está en Dubái. ¿Cómo estás, Jorge Fernando? Querida Irene, Gabriel Sosabata, muy buenas noches, muy bien aquí en en el evento pues del en el material de telecomunicaciones donde hay cosas muy interesantes les comentaré un saludo a todos los audientes. Jorge, se oye un poquito cortada la comunicación. Es que estás bien lejos, Jorge Fernando. Es un nivel de desierto. Sí, sí. Bueno, pues entonces habla bien de las comunicaciones de Dubái. De alguna manera. De Emiratos Árabes, ¿no? Oye, esperemos que se mejore la comunicación. Platícanos qué está pasando allá en Dubái, qué ha sido lo relevante que ha sucedido ahora en este marco de la conferencia de la UIT. Y que sea benéfico para México, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que un tema central ha sido para variar el tema de la banda de los 700. Prácticamente ha cambiado el tema en todas las mesas particularmente por los conflictos que puede haber todavía previsos en la industria de la radiodifusión. Ha habido una preocupación de los órganos los reguladores en todos lados por la manera de poder negociar y ser claros a la hora de comunicar todo esto de la transición de la televisión lógica a la digital y tener conflictos con la industria de la radiodifusión. Incluso ha habido comentarios un poco simpáticos pero al mismo tiempo dramáticos de la industria satelital que, bueno, saquen a la televisión la frecuencia de la radiodifusión y transmiten todo por satélite para que usen todo el espectro que sea posible para la banda ancha. Un poco lo que hacen en Argentina, ¿no? ¿Perdón? En Argentina tienen un esquema pues parecido. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero indudablemente ha habido muchos autorreguladores que ellos han manifestado su preocupación justamente uno de los autorreguladores ha sido el de Emiratos Árabes Unidos y países africanos. Oye, Jorge Fernando, creo que te volvemos a marcar porque se oye muy cortado y creo que es molesto para el auditorio. Sí. Colgamos y te volvemos a marcar, ¿no? Adelante, adelante. Sí, gracias. Sí, sí, se escuchaba así como si estuviera en Marte y no necesariamente allá en Dubái pero no, interesante, interesante sí lo que se está planteando allá en, justo en esta reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones a mí me llamó mucho la atención e incluso por ahí generé un cierto debate en Twitter, Irene porque el secretario general de la UIT dijo que el futuro de la humanidad estaba fincado en la banda ancha móvil. Así. Así. Y entonces, pues yo puse que eso era determinismo tecnológico digo, porque si bien es cierto que la banda ancha puede contribuir en efecto al desarrollo económico de de las naciones pues tampoco no se puede fincar el futuro exclusivamente en eso es es una herramienta pero ¿dónde están las políticas públicas de muchas otras cosas, ¿no? Para impulsar el comercio el desarrollo económico Pues te va a decir que todo pasa por ahí te va a decir que el comercio pasa por ahí Pues sí, pero no necesariamente No, y además hay otras cosas No, claro y además hay otras tienes toda la razón ahora lo que sucede es que parece que todo se centra en cerrar la brecha digital en impulsar estas cuestiones y si estamos olvidando otros temas como educación y demás pero ya tenemos en la línea a Jorge Fernando esperemos que ahora sí esté bien el enlace Jorge Fernando Aquí estoy en medio del desierto otra vez pero parece que no, no, no ahora se escucha maravilloso que es más hasta te escucho como si estuvieras en la cabina de Alaro Platícanos Jorge Fernando sobre nos decías que la televisión que se plantea el tema de subir todas las señales al satélite y utilizar el espectro que se utiliza en tierra para prestar servicios de bandancha Así es mira, fíjate que las últimas estadísticas que presentaron aquí en materia de uso de datos son cada día más alarmantes la gente está quintuplicando el consumo de datos año con año en algunos países entonces muchos llegarán a puntos de saturación pues relativamente pronto y hay un consenso ya mundial con el tema de la banda de los 700 esto es muy interesante Irene Gabriel porque permitiría por primera vez en la historia de las redes de tercera y cuarta generación tener economías de escala que permitan que los teléfonos celulares al manejarse en una banda común con todos los países sean económicos más baratos la tecnología sea de mejor calidad y exista más diversidad de modelos esto tendría permitiría también pues armonizar bandas con otros países coordinarse mejor entre órganos reguladores de países cercanos entonces bueno hay una gran expectativa sobre este tema otro aspecto muy importante fue fíjense que interesante hubo una mesa con el tema de despliegue de infraestructura de banda ancha donde el consenso general de los que presentaron este tema que fueron varios órganos reguladores europeos era que a la hora de desplegar banda ancha hay algo en lo que no se puede negociar que es que no se debe marginar a usuarios ni a ciudadanos de servicios de telecomunicaciones ni detener la convergencia ¿le suena ese tema? Sí Te refieres en el caso de la cobertura social ¿qué plantean ellos? ¿dan algunas soluciones específicas o modelos? Absolutamente en países ya desarrollados con PIPs parejos se entiende que el órgano regulador busca la eficiencia del mercado y está trabajando más rápidamente en temas de precios calidad pero en países en vías de desarrollo que comienzan el despliegue de infraestructura lo que debe de campear son las asociaciones públicas privadas porque es lógico que los operadores que entran no van a cubrir áreas rurales ni áreas ni zonas marginadas entonces aquí es donde todos eran seis panelistas de todos lados del mundo planteaban estas asociaciones donde debe de haber fondos de cobertura universal y donde no se puede detener insistían mucho en los temas de convergencia ni tampoco en la marginación de grupos sociales de ciudadanos y es muy interesante porque en varios países de América Latina por supuesto estamos hablando de México incluso espero que no sea el caso de Colombia se están dando se dieron en el caso de México atrasos en los temas de convergencia como ya lo sabemos muy muy bien y en América Latina también por criterios de competencia se puede detener la convergencia cuando ya existe un criterio universal de no detener la innovación ni las inversiones que genera la convergencia ni tampoco marginar los derechos en materia de derechos o la información de los ciudadanos pero entonces que está pasando en el tema de la televisión abierta entiendo la parte tecnológica me preocupa si se esté tratando ahí el tema de derecho a la información Jorge Fernando porque en muchos países y en muchos foros se está diciendo que ya la televisión ya pasa a segundo término y que ahora lo de hoy lo de hoy es invertir en banda ancha que está pasando con ese otro componente que es el tema de los contenidos de la educación del derecho a la información bueno mira qué bueno que me preguntas esto hay unos extremistas hay por supuesto los que hablan ya del fin de la televisión pero hay quienes entienden que el asunto es un tema de evolución de modelo de negocios y con esto me das pie al inicio del tema la televisión abierta como la conocíamos está en un franco proceso de transformación que no de declinación ni de cambio incluso en México Gabriel Sosa Plata comentó esto la semana pasada acerca de la presentación de Televisa con su hemo marketing o hemo mercadotecnia que fue donde hablaron claramente de la transmisión de contenidos a través de distintas bandas esto es justamente lo que se trató la televisión como la conocemos no será la misma porque tendrá la capacidad de transmitir simultáneamente contenidos de muy distintos tipos a muy distintos tipos de plataformas y este fenómeno de compra o recompra de otras plataformas no es solamente de México sino es a nivel mundial aquí el tema es que lo que le preocupa mucho a los reguladores son las resistencias de la radiodifusión a entrar a este nuevo modelo hay quienes ya lo entendieron y están transitando rápidamente a él y quienes francamente todavía persisten en mantener el concepto analógico como su modelo de negocio no pues interesante interesante lo que está pasando pero también estos datos de la enorme saturación sobre todo de la banda ancha estaba leyendo algunas declaraciones por ejemplo en este caso de una empresa turca de telecomunicaciones que se quejaba por ejemplo de que Google y Facebook por ser monopolios que nadie los cuestiona y que ellos así como otras empresas como Netflix están ocupando la banda ancha es decir están ocupando el ancho de banda el ancho de banda exactamente y esto le cuesta muy caro a quienes finalmente a los operadores construyen claro esta infraestructura bueno escogiste el tema justamente estamos atinadísimos hoy Gabriel sí muchas gracias y sin necesidad de ir a Duay es envidia envidia pura lo que tienes que decir es que estás leyendo una noticia de la agencia informativa media teléfono exactamente aquí la tengo bueno miren fíjense que sí ese es el tema principal en Dubái se dice todos los órganos reguladores prácticamente y pues por supuesto los operadores que la industria de las telecomunicaciones es en este instante la más regulada en el mundo sobre otras industrias sobre el turismo sobre otro tipo de concentraciones es una industria a la que se le pide que sus costos bajen en todo el mundo y a la que se le pide que más invierta eso es absolutamente cierto es una industria a la que las políticas de todos los países les pide que renueven sus plataformas tecnológicas cada dos o tres años les pide que cada vez tenga cobertura de más tipo pero a las que se le a las que los sus costos son los más intervenidos donde su modelo de negocio cada día está más regulado y a la que se le pone a competir ellos consideran y creo que de alguna forma tienen razón de manera muy muy injusta con este nuevo tipo de servicios denominados OTT over the top es decir estos servicios que no invierten en infraestructura que ganan pues francamente diez veces más que las empresas las aplicaciones las aplicaciones como facebook en efecto este en netflix google no que son empresas pues globales y multimillonarias youtube en efecto no y esas no están reguladas y por el contrario se les permite incluso hasta cierto tipo de operaciones financieras raras como las a las que se ha sometido a facebook en este instante en la bolsa de valores del mundo bueno en nueva york en otras bolsas del mundo que han sido muy cuestionadas pero por el mercado no por los órganos reguladores claro es un tema sin duda muy importante jorge fernando pues que te las sigas pasando bien y aprendiendo mucho y nos compartas toda esta información este un abrazo igual un abrazo para ti y cuando regresas jorge ya este este fin de semana estaremos por méxico ya te tenemos entonces en el próximo programa verdad bueno totalmente pero además para cubrir dos eventos importantes el foro latino el foro latinoamericano respecto de de washington que tendremos una corresponsalía especial y la segunda el evento de citel también para américa latina bueno este al menos aquí este al menos aquí te mando un abrazo cariñosísimo jorge fernando y nos vemos a tu regreso igualmente y buenos días porque son las 6 de la mañana ya así es bueno vamos a un corte y regresamos el nuevo rival en la industria de la música en línea se presenta ante apple pues microsoft lanzó este martes xbox music servicio en el que se podrá escuchar música gratuitamente con el inconveniente de oír también en publicidad si no se quieren oír los anuncios será necesario un pago mensual de 9.99 dólares xbox music se activó hoy para quienes cuentan con esta consola mientras que para ordenadores y tabletas comenzará el 26 de octubre al mismo tiempo que la nueva versión del sistema operativo windows 8 logrará tener éxito en el mundo existen casi tantas suscripciones a servicio de telefonía celular como habitantes de acuerdo a un informe de la unión internacional de telecomunicaciones a fines de 2011 había 6 mil millones de registros de escala internacional el equivalente a un 86% de la población humana además la uit menciona que 2.300 millones de individuos un tercio de los 7 mil millones de habitantes usaron internet el 70% de estos usuarios habitan en países ricos e industrializados mientras que un 24% vive en naciones pobres y en desarrollo ¿aún no te acostumbras a escribir rápido en tu smartphone? y hay una solución para este problema porque la empresa española Logitech puso a la venta el teclado modelo K810 el cual se conecta vía bluetooth y es posible escribir en un ordenador una tablet o un teléfono móvil otra ventaja es que las letras de sus teclas están iluminadas para facilitar su uso en sitios oscuros además de que su batería se recarga por USB por el momento el teclado se vende en Estados Unidos por 99 dólares y en noviembre llegará a las tiendas europeas en Bogotá, Colombia instalarán un semáforo que medirá la radiación ultravioleta beta causante del mayor daño a la piel en forma de bronceado la empresa Scandinavia Pharma el Ministerio del Medio Ambiente y la Asociación Colombiana de Dermatología entregarán el solmáforo que con un código de colores mostrará la peligrosidad de la radiación que se presente en la ciudad y así generar conciencia entre los automovilistas y habitantes el Instituto Reuters de Periodismo llegó a la conclusión de que Internet cambió el mundo de la información pero es un elemento crucial entre la sociedad en el informe 10 años que agitaron el mundo de los medios menciona que a pesar del aumento de las plataformas de distribución de la información las noticias la siguen produciendo los medios más tradicionales por lo que los periódicos o grandes cadenas como la BBC todavía cuentan con mayores audiencias que en la era pre-Internet el Instituto Reuters afirma que la aceleración del declive de los periódicos ante la presencia de Internet se ha exagerado ¿coincides en sus declaraciones? enterarnos de inmediato del principio o fin de una relación sentimental de nuestros amigos saber si salieron de fiesta el viernes por la noche organizar reuniones sin necesidad de enviar cartas generar foros de discusión de un tema político actual se puede resumir todo en una respuesta las redes sociales en América Latina el uso de estas nuevas plataformas va en aumento tanto que son casi 109 millones de usuarios en Facebook en la región 33 millones de suscriptores en Twitter y contamos con una penetración de smartphones del 20% que ha convertido a la tecnología 3G en la que mayor cantidad de usuarios cuenta en Latinoamérica para conectarse a Internet síguenos en Twitter arroba media telecom tecnología investigación más desarrollo homo gadget ya estamos de regreso pero ya nos vamos ya estamos de regreso pero ya nos vamos pero no sin antes decirles que mañana es cumpleaños de Gabriel Sosa hasta mañana gracias gracias Irene y entonces te felicito Gabriel y mañana te felicitamos nuevamente muchas gracias y saludos a Gustavo a Israel Israel Rosas Gustavo Fuerte en Twitter y también Efren Carrizal exactamente a Jorge Tirso en fin muchísimas gracias por escribirnos y escucharnos pues ya nada más me queda despedirme agradezco a Arnulfo Rodríguez y a Héctor Zavala en los controles técnicos a Fernando Viveros nuestro productor general a Mariana Torres Jorge Bravo Dinora Navarro en la producción y Margarita Cruz en las redes sociales y hasta Dubái a Jorge Fernando Negrete y a Gabriel que le vuelvo a mandar un abrazo hasta el próximo martes que la pase usted muy bien la próxima semana tenemos una cita en MPS 102.5 para interconectarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!